Entonces vamos con el rector de la Universidad Pedagógica y Cialista, Laura Alejandra Salazar, vocera estudiantil. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional por la invitación y en nombre del sistema universitario estatal SUE, que agrupa las 32 universidades públicas de Colombia. En primer lugar, queremos manifestar como sistema universitario estatal que compartimos la preocupación frente a la sistemática y estructural de financiación de la educación superior pública en Colombia. Los datos del sistema universitario estatal SUE han puesto de presente el déficit presupuestal que hay, pese al acuerdo logrado en el 2018, que alivió de alguna manera esta situación por cuatro años, no la ha resuelto de manera estructural. Recordemos que el déficit que había en recursos de inversión para las universidades públicas es de orden de más de 15 billones de pesos. Igualmente, en temas de funcionamiento, 3.2 billones, si bien es cierto, repito, el acuerdo ayudó a aliviar la situación, no ha resuelto el problema estructural. Este problema estructural está desde la concepción misma de la ley 30, que no previó los recursos suficientes para que las universidades públicas pudiéramos seguir cumpliendo nuestra misión de internacionalización, de investigación, de producción de conocimiento, de ampliación de la cobertura de estudiantes de pregrado y posgrado. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero nos hemos visto obligados a generar recursos propios para poder sostener el funcionamiento. Por ejemplo, en nuestra universidad, prácticamente el 50% son recursos propios para poder sostener el funcionamiento, pagar nóminas, pagar todo lo que implica el funcionamiento de la universidad. Entonces, la universidad pública le ha cumplido al país una educación de calidad, una educación comprometida con los problemas del país, pero el Estado ha carecido de una política pública que piensa el problema estructural. La propuesta es que podamos reformar esos artículos de la ley 30, el 86 y el 87, para crear un modelo de financiación de la oferta, de tal manera que podamos fortalecer las universidades y podamos costear operacionalmente lo que vale un estudiante. En promedio, un estudiante vale de 4 o 6 millones y en algunas carreras como medicinas puede valer por encima de 10 millones. Estas matrículas están altamente subsidiadas y por esa razón lo que requerimos son más recursos para la educación superior pública para poder sostener esta financiación y un modelo que se base en financiar la oferta. Es un primer elemento. Solo así podemos avanzar en una real política de gratuidad. La actual política de gratuidad del gobierno actual de generación E desafortunadamente solo paga el costo de la matrícula del estudiante, pero no el costo real o el costo operacional. Es decir, que no representa un fortalecimiento real a las universidades, sino simplemente paga lo que el estudiante de alguna manera tiene que darle a la universidad y esto no es un alivio estructural o total. Entonces, la gratuidad tendría que ver con que realmente hay una política de Estado de gobierno que invierta en el costo superior pública que costee operacionalmente el valor de la matrícula de sus estudiantes. Entonces, pensamos que ese es el problema fundamental y si invitamos a todos los honorables miembros de esta colectividad para que avancemos en esa política estructural, para que avancemos en esa reforma de la ley 30, artículo 86, 87. Es el primer elemento que quiero dejar. El segundo elemento es frente al tema de la matrícula cero. La matrícula cero es un problema de emergencia, es un problema de urgencia y se presenta en el marco de esta pandemia. Es decir, debido a que muchos de nuestros estudiantes son destratos, uno, dos, sus familias han quedado sin empleo o muchos laboran en actividades informales y sus ingresos solamente alcanzan para el mínimo vital. Entonces, claramente hay un riesgo, una alta excepción, cerca de más por encima del 50% podría estar, si no logramos que nuestros estudiantes puedan tener un apoyo concreto. El gobierno... Un minuto más para que concluya, por favor. Señor, por eso concluyo. 93.500 millones para todas las IES. De eso solamente, por ejemplo, a la Universidad Pedagógica le costó, le dieron 1.700 millones. Pero para financiar la matrícula de 2022 requerimos 4.500, ni siquiera es la tercera parte de eso. Por esa razón, la universidad no puede con sus propios recursos solamente sanar esta matrícula cero. Hemos pedido la colaboración del gobierno nacional con una carta que le enviamos del gobierno departamental, del gobierno distrital, para que podamos sumar recursos como han hecho otras universidades y poder costear las matrículas ceros en el 2022. Ese es el llamado también que hacemos en este espacio. Claramente nos hemos pronunciado, hemos escrito en El Espectador, hemos mandado las cartas y, por supuesto, estamos defendiendo y luchando por esto de la matrícula cero. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a hacer una propuesta al Consejo Superior para, pese a los pocos recursos que tenemos, ver cómo la universidad también contribuye en esto de emergencia y que nuestros estudiantes no deserten que es lo más importante y puedan seguir adelante formándose como maestros en una educación de calidad. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y estamos atentos de lo que ustedes consideren. Doctor Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Padeuja, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por concederme la palabra nuevamente. Solo quiero señalar a los honorables estudiantes del Senado de la República que desde la Academia hemos aprendido que es muy importante caracterizar el problema y limitarlo exactamente para poder buscar la solución. Uno es el problema de financiación estructural del educador superior público, el tema de la gratuidad que requiere una política de Estado, una política de Nación, mayor recursos. Y otro es el problema de la matrícula cero que es un tema de emergencia y coyuntural. Ya expuse los argumentos junto con el rector Jairo frente al problema estructural que los invito a que trabajemos juntos. Frente a la matrícula cero hay que hacer unas precisiones. ¿Cómo se ha logrado en el país? Juntando recursos de la gobernación, de la alcaldía y en varias ocasiones inclusive la universidad. Nosotros hemos pedido desesperadamente al gobierno nacional apoyo, pero no lo tenemos en este momento un apoyo adicional. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de las manos viendo una deserción de nuestros estudiantes. Por esa razón vamos a hacer una propuesta del Consejo Superior para que unos recursos propios que hemos logrado construir durante cada vigencia, aportarles cerca de dos mil millones para poder lograr esa matrícula cero de estratos uno y dos. Eso no significa que estemos de acuerdo con la autofinanciación o que conectemos con ello. No, esto es porque es una emergencia, es una urgencia y nos preocupa la vida de los estudiantes que están allí en el campamento poniendo su vida en peligro de una pandemia. También queremos señalar que es desafortunado que nuestros estudiantes no valoren lo que hemos hecho. Hemos hecho capacitación de protocolos de seguridad, hemos proporcionado el tema de las colchonetas, pero también tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos. No podemos exponer o legitimar algo de una pandemia. Entonces por eso sí queremos invitarlos a que podamos seguir unidos en el propósito fundamental que es que nuestros estudiantes puedan seguir estudiando. Entonces quería hacer esta precisión porque la universidad ha hecho todo lo posible para tener estos recursos por parte del Estado, pero ante ello debemos buscarle una salida. Por esa razón junto a los mil 310 millones que nos dio la nación, que es la tercera parte de ello, vamos a buscar unos recursos propios, pero sigue la lucha por recursos de la nación porque eso es un tema estructural. Entonces es eso lo que quería decirle a los honorables intendentes del Senado de la República, porque es importante esas predicciones que la universidad ha estado todo el tiempo prestando una ayuda humanitaria al campamento, pero por supuesto también sabemos que en una pandemia hay un riesgo muy grande que no se puede correr con esos estudiantes. Muchas gracias, estimados senadores. Bueno, muy bien.